De donde no lo sé llegó tu corazón a darme otra ilusión para vivir Extraña aparición que hizo revivir las ansias de tener a quien querer Tú sabes lo que fui y lo que soy, también lo que desear y a dónde voy Y aún sabiéndolo, inicia a mí el constante peor Sublime como el cielo, inmenso cual ninguno Tan grande que en el suelo jamás podrá caber Y así vida de mi alma es este cariño Que muchos otros seres quisieran poseer Sublime es tu mirada, envidia de los astros Tus manos de alabastro, cual dos palomas son El Todopoderoso, el Bene tan solo En Dios para que cuide de mi corazón Mi alma sin saber de toda tu bondad mostró una fialdad que te ofendió Perdónala por Dios, no fue suyo el error, jamás ella entendió lo que es amor Tú sabes lo que fui y lo que soy, también lo que desear y a dónde voy Mi alma ha sido así y tu bondad la supo comprender Sublime como el cielo, inmenso cual ninguno Tan grande que en el suelo jamás podrá caber Y así vida de mi alma es este cariño Que muchos otros seres quisieran poseer Sublime es tu mirada, envidia de los astros Tus manos de alabastro, cual dos palomas son Que el Todopoderoso al verme tan solo En Dios para que cuide de mi corazón Mi bien, mi amor Sublime es tu mirada, mi bien En envidia de los astros, mi amor Tus manos de alabastro, cual dos palomas son Que el Todopoderoso al verme tan solo En Dios para que cuide de mi corazón Que el Todopoderoso al verme tan solo